¿Viste la música? ¡No no! Toch, no no! Mujeres, cuidado, alguien en chupacabra Que venga Puerto Rico, alguien en chupacabra Que venga el chupador, alguien en chupacabra Mujeres, cuidado, alguien en chupacabra Mujeres, cuidado, alguien en chupacabra Do la negocio, alguien en chupacabra Oiga... People with a big song I wrote a famous song before that this bastard stole from me His name was Daddy Yankee Hey my song! This was my song Me conagli Ayere gusta la gasolina I wrote that fucking song Daddy Yankee stole it from me But five minutes after I wrote a song Jay Robbins hoping song